pero muy bonito ya ustedes lo cantaron yo no lo voy a cantar porque yo he cantado mucho esto es muy viejito me roté la vaina si no la doy hasta yo se me ayudan dale pues no lo voy a cantar no lo voy a cantar no lo voy a cantar no lo voy a cantar